En el kiosco que está frente a la Facultad de Medicina siguen poniendo la fotito de la figurita de Ricardo Ford, como si yo tuviese algo que ver con esa imagen, ¿no? Porque toman mi cuenta de Facebook, todos los que desde los sectores universitarios operan en mi contra políticamente, o sea que tendríamos que suponer que Ricardo Ford representa a alguien que hizo todo lo que yo hice, ¿no? O sea que tuvo un compromiso militante muy fuerte y que tiene además una capacidad artística muy impresionante y que además se la pasó la vida laburando, en la pobreza, siempre viviendo en pensiones y yendo a marchas políticas, haciendo paros y demás. Bueno, estos infames que están ahí operando y que, bueno, tienen patas e intereses y jefes muy interesantes, ¿no? Son los mismos de siempre, ¿no? Son los que responden a una mano de obra puntual. Entonces, ¿dónde tenemos además a Rosso, que se muda a FM UBA, ¿no? Que siempre tuvieron esa cosa con el Rojas y con FM La Trigua y con FM Palermo y esa intención de vivirme choreando, ¿no? Bueno, son personajes que sabemos a qué se dedican, ¿no? La difamación y el acoso y el insulto como forma política es una vía que vienen practicando desde hace muchos años y que verdaderamente los resultados están a la vista, ¿no? Lo que pasa es que se ve que no les da para meterse con dictaduras militares, pero sí para instalarlas. Ese es el triste sector universitario político nuestro, ¿no? Que opera así, con la figurita de Ricardo Ford, como si yo tuviera... Solo porque me llamo Ricardo, ¿no? Y porque tienen la necesidad de instalar esa cuestión. Porque hace muchos años atrás, el PTS estaba disputando una cuestión contra Felford y el kirchnerismo tenía una la política que lo defendía y, curiosamente, había proyectos míos en sectores del PTS y en sectores del kirchnerismo. Entonces, se les ocurrió a la chicana porque parece que laburar está prohibido, salvo cuando ellos laburan, ¿no? Que en realidad no se dedican mucho a laburar, sino a quitarle el laburo a los demás. Sin embargo, se presentan como defensores de los trabajadores y lo único que han defendido es a los milicos. Bueno, en fin, qué sé yo. Capaz que se sienten personas que pertenecen a otro país y no a Argentina. Vaya uno a saber, ¿no? Capaz que se sienten norteamericanos e ingleses de la banca Rothschild, Morgan y demás. Nunca lo sabremos, o quizás ya sabemos demasiado. Los enconos políticos se trabajan, ya lo ves, no por hechos, sino por falsedades. Baja la orden alguien y un montón de pelotudos se montan a la operación. Bueno, constatar las cuestiones es un poco más difícil que difamar. Si los que hacen escuela en la UBA son los que le enseñan a estos personajes nefastos que el kiosco de la UBA tiene que estigmatizar creando opinión cuando esa opinión es falsa, bueno, entonces sabemos bien qué clase de periodismo tenemos. Y de hecho, si miramos medio por medio de comunicación, vemos muy claramente qué clase de periodismo tenemos. Estos pibes nunca se lastimaron ni una uña luchando por nada. Y me parece que se parecen ellos más a Ricardo Ford que yo. Decididamente se parecen más. ¡Gracias! Gracias.